Tercera vez en cuatro años, que somos tres veces Agencia del Año en cuatro años y eso representa toda una filosofía de trabajo detrás de más de 600 personas. Bueno John Ra, qué decir, segundo año consecutivo Agencia del Año en EFI Colombia. Cuéntanos un poco, qué nota esto, qué representa, sé que hay mucho trabajo duro detrás de esto. La verdad estamos obviamente muy felices, es la tercera vez en cuatro años, que somos tres veces Agencia del Año en cuatro años y eso representa toda una filosofía de trabajo detrás de más de 600 personas con más de 10 campañas y es una recompensa al día a día, al buen trabajo, al profesionalismo, a la dedicación, a la disciplina y eso nos tiene muy felices, pero sobre todo a los resultados, que es lo que construye país. Cada vez que alguien gana EFI, genera una cadena de valor detrás, desde el tendero, hasta el distribuidor, hasta el anunciante, un montón de gente, que es lo que genera prosperidad en un país. Gran año en Canes, gran año otra vez en EFI, siguen haciendo muy bien el trabajo y pues nada, felicitaciones a celebrar. Muy bien para todo el equipo de BBB, espectacular, los amo, increíble, estamos haciendo historia con esta agencia. Seguro que sí. Gracias.